Dame, dame un beso, hazme tu nombre No importa que tu cuerpo ponga precio a mis deseos Que no haya apuro y despacito Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos Si solo hacemos el amor Lo que yo tenga te lo dejo A cambio de tu corazón Te vendo el alma en lo que tengo Te compro el día Y que ese precio sea el que tú digas Aunque me cueste el cielo y las estrellas O un cachito de mi propia vida Te compro el día Si me lo vendes haré que lo encuentres Cada minuto, hora y melodía Que canten nuestros cuerpos a la mar Traigo dinero, lo he trabajado